Soy Esperanza Beneide Madre. Como final de estos manifiestos que tan magistralmente han interpretado mis queridos compañeros, voy a cantar una canción de nuestra gran Rocío Curado. No valoras nada una caricia, dejas que resbale por tu piel. Solo se te asoma una sonrisa cuando tienes ganas de mujer, y es que eso no lo ves. Vienes y te vas cuando te place, piensas que yo te dejo hacer. Solo se te asoma una sonrisa cuando tienes ganas de mujer, pero eso se acabó y tú no lo ves. Yo no sé por qué me has llevado a tu forma, sin pensar conmigo y en mi manera de ser. Yo no sé por qué solo piensas en ti, vives dentro de mí, y eso no puede ser. No piensas en nadie, no quieres a nadie, vives en un mundo que no hay nada en él. Yo solo te ofrezco agua clara y fresca, que no quieres beber, pues déjala correr. ¿Quién te habrá hecho tanto daño que tus heridas siguen vivas? No valoras nada una caricia, dejas que resbale por tu piel. Solo se te asoma una sonrisa cuando tienes ganas de mujer, pero eso tú no lo ves. Yo no sé por qué, vives solo en ti, piensas solo en ti, y eso no puede ser. No piensas en nadie, no quieres a nadie, vives en un mundo que no hay nada en él. Yo solo te ofrezco agua clara y fresca, que no quieres beber, pues déjala correr. Agua que no has de beber, déjala correr. Agua que no has de beber, déjala correr. Agua que no has de beber, déjala correr. ¡Gracias!